Saludos y bienvenidos a una nueva edición del FedeBlog. Hoy estamos muy bien acompañados con cinco de nuestros representantes en Estados Unidos, en las universidades. Vamos a empezar por un habitual ya casi de los FedeBlogs que es Alejandro del Rey. Alex, estamos treinando 2019, empieza 2020, un año muy extra para ti porque te pasas a pro. Sí, eso es, ya me toca, me queda un semestre de carrera y en cuanto acabe tengo que evaluar, pero en 2020 me haré pro y empezaré lo que ha sido un sueño desde pequeña. Por otro lado tenemos aquí a Alejandro Aguilera, que has estado lesionado, cuéntanos qué ha pasado. Pues llegué el primer día después de verano y en el gimnasio calentando, poco dormido, pise mal, me traje el tobillo, es 15 y un mes de habitación, sin jugar a golf y cuando volví ya no jugué mi mejor golf y nada, sigo ya recuperándome, ya bien del todo y pues todo dispuesto para jugar ahora en primavera. Y ya bien, seguro. Nuestra Benjamina, Blanca Fernández, primer trimestre de Estados Unidos, ¿cómo ha ido? Pues ha ido muy bien, me lo he pasado muy bien y he disfrutado mucho de todo lo que he hecho. Y ahora nos toca a María que está terminando su carrera en Berkeley, bueno terminando, te queda todavía un añito y ¿cuáles son los siguientes pasos? Sí, pues la verdad que muy contenta allí, ya con ganas de acabar, me gradué en diciembre de 2020 y ya con ganas de hacerme profesional en 2021 y seguir esta carrera del golf y a ver qué trae. Y Nacho Montero, que ha sido miembro con su equipo del mejor año de su universidad, incluso ganando su primer torneo en Estados Unidos, ¿cómo recuerdas ese torneo y cómo ha ido la temporada con tu equipo? Pues la verdad es que muy bien, muy contentos y el torneo fue una pasada, la verdad fue ensueño, jugué como el mejor golf que he jugado nunca y bueno, esta temporada la verdad es que ha sido muy bonita, hemos ganado tres torneos de cinco, así que muy contentos, la verdad. Y ya pues despedimos, aprovechamos para... Feliz Navidad y Feliz Año. Y Feliz Año, nos vemos en 2020 con más FedeBlo. Hasta la próxima.